Hola El, España, soy Javiera Mena y estoy aquí enfrentándome al reto musical. Agua, 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 agua que nos debe ver dejar a correr, es una cumbia chilena que no sé de quién es, pero dice eso en la canción, loco se llama loco. Agua que no es de beber, dejarla correr, habitación, perdido en mi habitación, sin poder de hacer, me la paso el tiempo, me cano. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejé enredar fácil, cagué en las garras de ella. No sé de quién es, pero me encanta. Es que tengo muchas en la cabeza, pero por decir una que conozcan aquí, es que hay tantas. La de Rosalía, flores azules y con altura así, y quílate. Quería decir otra, pero bueno, imposible. Mar, mar, mar. Mar, una meteoro Javiera Mena y yo, que dice arena y mar, la luna y yo, la calma de la sensación. Es la que tuvo el movimiento. Hoy, hoy no me puedo levantar. Sorry, de nuevo me ganó. Pueblo, el pueblo unido jamás será vencido. De que no sé de quién es, pero la canta aquí la payón también. Nada tiene de especial, dos mujeres que se dan la mano.